Esta casa, no se puede hacer de ella un monumento de arreglarla y acelerarla. Hay que conservarla porque te voy a decir lo que dice esta casa. Esta casa dice de la pobreza, de su sencillez, de su bondad, de su manera sencilla y buena de vivir, de sus valores. Doña Inén decía, creo en la belleza. Y cuando hablaba de creer en la belleza no se refería a las cosas lindas o a las cosas caras o a los objetos atractivos. Se refería al conjunto de cosas que representan algo más allá de su valor, de su valor monetario físico. Cómo las cosas representan valores, cómo las cosas representan actitudes, cómo las cosas representan sensibilidades y afinidades. Y cuando tú repasas las casas de Muñoz y Doña Inés o las casas de Muñoz y Doña Inés o los espacios de Doña Inés y de Don Luis, encuentran que se repiten una serie de cosas que son valores. El aprecio a la naturaleza, el aprecio a la sencillez. No hay lujos, hay objetos valiosos, pero nada de lujo o ostentoso. Eso es un aspecto que a mí me impactó la primera vez que vi la casa, porque una figura tan grande para Puerto Rico como fue Don Luis Muñoz Marín, una casa tan sencilla, habla de esa grandeza que tenemos en la figura de Don Luis. Hay una comodidad elegante, pero a la misma vez sencilla. Y eso es todo representativo de un estilo de vivir, de un estilo de hacer su vida y de un estilo de dedicar su vida a educar a otros en esa forma de vivir. Eso es lo que representan estos espacios tan queridos, tan entrañables de Don Luis y Doña Inés. Y los puedes encontrar en todas las casas que vivieron. La casa de Don Luis Muñoz Marín es la casa tradicional del trabajador puertorriqueño. Es una casa sencilla. Es de las cosas que más me impactó como arquitecta, puesto que la figura de Don Luis es grandiosa y su morada es muy sencilla, muy a tono con la imagen de él como puertorriqueño asociado con el pueblo. Su primera residencia de madera, de campo, pero no una casa campestre, una casa literalmente de campo, de madera, en donde viven en 1940, cuando la primera gran victoria del Partido Popular Democrático. Hay una foto de Don Luis escribiendo el discurso de la victoria en esa casa que un ministro de Educación de San José de Costa Rica cuando lo vio dijo, es un sanjerónimo, refiriéndose a la sencillez y hasta la pobreza de esa persona que está escribiendo el discurso más importante de su vida y en aquel momento el discurso más importante en la historia política de Puerto Rico. Esa es una forma de educar. En esa casa de sidra, al frente había una emplanada, que era donde Muñoz se reunía con sus amigos políticos, pero más importante, se reunía con los vecinos, con los íbaros vecinos, para hablarle de poesía, para hablarle de filosofía, para hablarle de política en el sentido grande y generoso del término. Era una forma de enseñar, y enseñar por alguien que vivía como ellos. Ese era otro ejemplo de sencillez. La casa de Don Luis en Isla Verde, donde hoy está el aeropuerto internacional, tiene lo mismo, las mismas cualidades. Enplanada, el rancho, lo que pasaba por el rancho entonces, donde tenía las reuniones, donde iban las comisiones a verlo. Mi recuerdo era que vivíamos en Isla Verde, en una casa llena de cocales. Y luego, claro, la mudanza aquí a la casa de Trujillo Alto, que no está en Trujillo Alto, está en lo que era el municipio de Río Piedras. Lo que pasa es que decían, en la carretera de Trujillo Alto, se quitó la carretera y se quedó Trujillo Alto. Esta casa la compramos en noviembre del 46, y yo tenía, iba a cumplir seis años. Mi hermana tenía siete. Entonces ellos nos llamaron aparte, mi papá y mi mamá, para decirnos, vamos a adquirir nuestra casa, y es la primera casa que hemos tenido. Y hoy es el día que las vamos a adquirir. Yo no entendí lo que él me quiso decir de lo importante que era tener una casa. Claro, con el tiempo uno sabe lo que te dijo y por qué te lo dijo. Entonces ahí fue una cosa de que para él era lo más grande del mundo comprar esta casa. Y entonces quería que participáramos de ese evento. Y de ahí en adelante pues era esta casa, eso fue dos años antes de Fortaleza. Él le encantaba, a él le encantaba que, de hecho, cuando los viernes le decían, este Inés, vámonos para el campo, este en el estado. Y le encantaba aquí, le gustaban la vegetación, la cosa más íntima, porque Fortaleza es preciosa, pero no es íntima. Y así surgió un pueblo que atesora, en su carácter los destinos. En 1946 se mudan aquí. Yo recuerdo de niño, cuando decían vamos a casa de Don Luis, pues había que ir al baño, para la travesía. Salíamos de la universidad, después de mucho tiempo llegábamos a la carretera hacia Carolina, se miraba a la izquierda, luego de mucho tiempo se llegaba a la carretera de Trujillo Alto, se miraba a la derecha, y entonces después se llevaba a la de Don Luis. Y ahora estamos dentro de la misma área metropolitana. Esta es una casa en hormigón, enclavada en un solar de tres cuerdas. La secuencia de entrada es muy hermosa, a través principalmente del típico balcón puertorriqueño, que hoy día son pocas las casas que tienen o conservan ese balcón. Así que el balcón era una forma de recibir al visitante. Al entrar, pues nos encontramos con unos espacios muy sencillos, son 1100 pies cuadrados, donde tiene la sala, el comedor, e inmediatamente, pues la cocina. Dos cuartos y un tercer cuarto, que podría servir como despacho, biblioteca, o quizás un cuarto de huéspedes, para ellos utilizarlo como ellos quisieran. Me llama mucho la atención que la casa es bien ventilada, con mucha iluminación natural, tiene muchas ventanas en cada uno de sus espacios, muy a tono con nuestro clima tropical. Y eso es algo muy bonito, puesto que desde los cuartos, yo me puedo transportar cuando yo vivía aquí, quizás desde sus propias camas, podían ver ese paisaje natural que los rodea, que es tan hermoso, y aprovechar la ventilación natural y el clima de Puerto Rico, porque la casa no tenía aire acondicionado. Los pisos son el no sanativa, que era también algo típico de nuestras casas tradicionales, no tienen patrones, los pisos son en terracota, en las áreas que son públicas, como el comedor y la sala, y en los cuartos, pues es como un azul marino, son más oscuros. Un contraste también de colores interesantes. Ah, cuando nos vendieron la casa, yo compré todo lo que tenía en la casa, a los que son aquellos de los pobres, todos que están allí, y esto, por cinco pesos, yo me mando una estructura que es la que el comedor, yo me mando dos pesos, me los vendió por cinco, es que era un profesor que seguía, no había importado. Y además que nunca un cuñón pensó en equipar la casa con mueble de lujo, y nada y su cuarto no verás, es muy sencillo. Pero no quiero que cuando yo me muera, esto transforme en el suelo. En el afán de mejorar cosas, la historia se pierde. Ya, pues vamos a hacerle otra cosa, para que quede más bonita. Eso no se dio, pero a eso mi mamá le tenía mucho miedo. Ahí hay otro mensaje, no se desarrolló, no se vendió, no se dividió, se decidió conservarlo así, y la fundación fue el vehículo para la adquisición, porque hay que mantenerlo, y ahí hay otro mensaje, del aprecio por la conservación. El corazón de la casa, pues podríamos decir que es el comedor junto con la cocina. El comedor y el mobiliario que tiene también la sala, pues son los típicos también puertorriqueños, muebles en caoba, medallón empajillado, así que aquí respiramos la tradición. La casa es un testimonio, y no era felicísimo, felicísimo. Tiene tres pequeñas habitaciones, esta salita, tiene una cocinita chiquita, y un baño chiquito, que tampoco quiero, que cuando yo muera allá, allá, vea un baño nuevo, con doble, con esas cosas, cosas modernas, y la puse algo de eso, es ridículo. El baño es divino. Ella pegaba con tape los dibujos de los nietos, pero no solamente eso. Ella, de todas las cosas que quería que supieran, o de estar segura que las hacían, las pegaba frente al toilet en el baño. O sea, aquí lo van a ver y lo van a leer. La decoración, toda, con cuadros, arte, artesanía, sobre todo los libros, pues reflejan, verdad, las personas que aquí vivieron, que hicieron tanto por Puerto Rico. En cada espacio de la casa, se coloca arte, se coloca un cuadro, un detalle, y eso es lo que hace la diferencia, lo convierte en un hogar. Así que, cuando uno entra aquí, puede sentir la presencia de ellos, cómo lo vivieron, y eso es lo que debe reflejar las casas, eso es lo que busca la arquitectura. No importa que sea sencilla, o que sea lujosa, o que sea grandiosa, lo importante es que refleje quienes la viven. Y definitivamente, esta casa sencilla refleja la grandeza de esta familia. Lo primero que me impactó de la oficina, cuando uno entraba al escritorio, y veía el escritorio, era que al mano izquierda, había una cantidad, y están ahí todavía, una cantidad enorme de diccionarios. ¿Por qué me impactó? Porque eso, en estos términos, en estos tiempos de la imagen, etc., ahí hay otro mensaje. El respeto a la palabra, el respeto a comunicar, porque el respeto a comunicar, además del respeto a la lengua, es un respeto a la persona con quien uno se comunica. Si a mí me importa que esa persona reciba un mensaje, si me importa esa persona y me importa el mensaje, tengo que comunicarlo bien. Y eso estaba allí, esa colección maravillosa de diccionarios. Me encanta la cocina. Definitivamente, cuando entro aquí, puedo sentir a doña Inés, a la familia, preparando sus platos, que yo creo que eso es algo bonito, porque es lo que une también a la familia. Y eso es algo que yo sé que ellos enfatizaban, esa unión familiar. La cocina pues tiene unos colores amarillos, que a mí particularmente me gustan mucho, porque es alegre, va como con el sol. Y precisamente pues tiene también un piso que combina, ¿verdad?, que es linoleo o vinil, que simula un poco también las losas nativas de geométricas, que también estaban de moda en estas épocas de estas casas, y que combinan entonces con los gabinetes, también que son del mismo color. Yo no recuerdo de niño haber entrado a la casa. Era el ámbito último de intimidad, y por consiguiente se respetaba, se guardaba, se defendía. Doña Inés lo defendía, ¿no? Todo lo demás era un compartir, ¿no?, completo, ¿verdad?, de amigos, colaboradores, personas que trabajaban juntos, personas a quien se recibía, dependiendo de la jerarquía de la relación, en ese espacio. Donde quiera que vivía, hacía un bohío, porque esa era la manera de conservar privacidad. Aparte, que a mi papá le encantaba la naturaleza, y por lo tanto, en el rancho había mucho más contacto con la naturaleza. El uso del rancho, no solamente para recibir gabinetes o personas que venían del exterior y los tenía que atender, en Fortaleza va acá y muchas veces prefería atenderlos acá. En el rancho se celebraban las reuniones políticas, las efemérides, navidades, cambios de años, por ahí pasó Rómulo Betancur, Pepe Figueres, Pablo Casar, yo recuerdo cuando Lucecita ganó el festival en Chile, que vino aquí y hubo una actividad, una cena, no una cena, un barbecue, una barbacoa, así que era todo, todo ocurría en el rancho. Y lo utilizaba mucho para las tertulias políticas. Muñoz, decían que Lenín cansaba a la gente escuchándolo, y Muñoz yo creo que tenía esa misma capacidad de escuchar. Entonces lo que hacía era, que también era algo que hacía el presidente Roosevelt, que hacía una pregunta chocante, una, bueno, ¿y ustedes qué tienen en contra de la estadidad? Esa reacción de todo el mundo estupefacto, pues él quería escuchar cosas, quería para entonces ir haciendo su propio destilado, de todos esos insumos. Y el rancho era el lugar ideal para eso, por el ambiente, porque propiciaba ese intercambio. Y el rancho era el lugar ideal para eso, los niños cómic人 Seguro Trading. ¿Qué hubo面es que la piensa? El diálogo y el chico se abandonaba en el detalle. El diálogo y laonomía era el de la ciudad. El diálogo y la diálogo. El diálogo y el diálogo es un encuentro que los niños salía desde el departinco, que los niños se sup caveatos no son acontecimientos, no son artistas, no son impecable or pasos humanos, él era que se quedaba, porque le encantaba el sonido, claro en el rancho, el sonido de la lluvia en el techo del rancho y en las hojas de los árboles, así que no, no se guarecía mucho, se quedaba abajo. Ella hacía una fiesta de los pastores aquí, y resulta ser el día de mi cumpleaños, y venían los pastores vestiditos y entonces se cantaban los villancicos. En Fortaleza ella montaba, aquí se ponía nacimiento, pero en Fortaleza era enorme, y los niños en diciembre visitaban Fortaleza, a mi mamá les encantaba la Navidad, y ella pues lo aprovechaba porque le gustaba. En Fortaleza entró una reinita a hacer un nido, y esa reinita era intocable. Mi padre puso una nota, no limpien el lado donde está la reinita, para que ella se sintiera libre y pudiera realizar su trabajo de madre reinita, y eso para él era bien importante, de hecho le hicieron caso, nadie limpió aquello, en lo que la reinita y los huevitos se incubaron. Mi padre me escribió una carta tan y tan bella, que yo siento tanto haberla perdido, porque básicamente lo que él decía es que la Navidad y los regalos representan a el que da sin esperar recompensa. Santa Cruz no se quedaba ahí para que uno no le diera chavo ni nada, igual los reyes. Es la representación de dar sin esperar. Para él eso era lo que era Santa Cruz. Y esa carta que me escribió, preciosa, me decía eso. Y que esa realidad de Santa Cruz y de los reyes, era la realidad más profunda de todas las que contaban. Cuando Muñoz se retira, el sueldo del gobernador nos aumentó en los cuatro términos que él fue gobernador, así que era un sueldo relativamente modesto. Muñoz no tenía grandes propiedades, no tenía grandes ahorros. Entonces se hizo una ley que proveía para dos cosas. Proveía para una pensión, para tres cosas. Para una pensión para los exgobernadores, que también era una pensión modesta. Segundo, proveía para un espacio, para ofrecer espacio de oficina, para que el exgobernador pudiera habilitar una oficina. Y esas estaban adscritas a la oficina de presupuesto. En el caso de don Luis, la oficina la estableció aquí. Se hizo una colecta entre sus ex ayudantes. El arquitecto Esteban Padilla, que había sido ayudante de él en la fortaleza, fue quien diseñó dos edificios también muy modestos. Uno que albergaba, uno en donde estaban las secretarias y un ayudante, y el otro en donde estaba la biblioteca y el despacho propiamente. Y entonces desde ahí funcionaba la oficina del exgobernador. Ningún hombre tuvo una mejor esposa que ella. O sea, ella todo lo hacía para hacer feliz a mi papá. Se inventaba las fiestas de Navidad, invitaba a los amigos, venían los tríos y tocaban. O sea, eso es trabajo. Todos los cumpleaños se celebraba, menos el de ella. O sea, ella vivía para Muñoz Marín, para hacerlos felices. Ella vivió dedicada a la memoria de don Luis, igual que en su vida vivió dedicada a don Luis. Era un maestro, eso era lo que él era. No es esa persona que ustedes creen que mucha gente alaba, que hacen partidos políticos en su nombre. Era un sencillo maestro entendiendo el dolor y la angustia de una sociedad explotada y en la miseria. Leía una cantidad inmensa. Ella se sentaba en el balcón de la residencia, ponía WIPR, ponía un concierto de música clásica, no solamente porque le gustaba la música, sino porque el fundador de WIPR era un íntimo amigo y colaborador, José Agüitrago. Y entonces ahí ponía el concierto de la tarde y se ponía a leer, a leer, a leer las cosas más diversas. La cantidad de libros que ella leía, leía poesía, leía ciencias políticas, leía ficción. Era una lectora bien, bien, bien devota. Hay que amar y conocer los pueblos para poder servirles. No para servirles, no para servirse de ellos, sino para poder servirles. Decirle la verdad a las personas con emoción. Ese es el secreto de Muñoz Marín, de su éxito. Ella quiso mantener esto siempre como Muñoz lo vivió. Tenía ese celo enorme por mantenerlo como Muñoz lo vivió, aunque cambiaba las cosas. Aquí toda cosa tenía un lugar y cada... O sea, había un lugar para cada cosa y cada cosa tenía su lugar. Pero entonces ella iba cambiando. De repente uno entraba y notaba que el retrato que antes había estado había cambiado de sitio, de acuerdo a lo que ella quisiera expresar en ese momento. Entonces me parece que su deseo fundamental es que esto quedase como el espacio de Luis Muñoz Marín. Con su sensibilidad, con sus afinidades, con sus valores y como último testimonio de su vida cotidiana. No hubo un pedazo de tierra en esta isla que sus pies no pisaran. Fue hablándole así y aprendiendo porque otra cosa, una cosa es hablar y otra cosa es recibir el impacto de la gente que te oye. Y que tú lo dejas hablar y que tú oyes su sentir y que tú vas aprendiendo de ellos más de lo que ellos aprenden de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!